Chávely Iglesias, 52 años, fue considerada como la, It Girl, de los 80 y 90 por ser la impulsora de la moda de aquellas épocas, pero décadas después continúa demostrando que es una verdadera influencer que siempre está pendiente de los looks que están en tendencia, tal como lo dejó al descubierto al lucir un vestido estampado que resulta atemporal. Desde muy temprana edad la hija mayor de Isabel Preissler y Julio Iglesias fue portada de las revistas de moda más influyentes de España y gracias a su estilismo, ahora a través de sus redes sociales volvió a mostrar cómo su pasión por las nuevas tendencias sigue marcando su vida. Chávely Iglesias encontró el vestido perfecto que se adapta a todas las edades y tallas. La primogénita de Julio Iglesias volvió a sorprender con un look muy moderno y colorido al lucir un vestido print o, como muchos lo conocen, estampado pañuelo que pertenece a la firma Alberto Macalli que ronda los 270 euros. No es secreto que apueste por atuendos que se destacan entre la multitud por sus colores vivos y llamativos, como así también por ser una prenda que sirve para cualquier evento, ya sea formal o informal, además de ser ideada para todas las edades. El vestido estampado de Chávely Iglesias estuvo en tendencia a finales de 2020, pero es ella la encargada de volver a poner en tendencia el print con que conquistó las pasarelas. Este estampado pañuelo, además de rejuvenecerla debido a su corte maxi también permite estilizar sus brazos al contar con las mangas largas con caída farol. Un dato a tener en cuenta es que este maxi dress está disponible del talle XS a la XL en la página oficial de la firma. Para Chávely Iglesias, apostar por este vestido print en tendencia es de suma importancia, ya que dejó demostrado que los estampados están de regreso y que arrasará en esta nueva temporada que se aproxima con el que podremos asistir a bodas de día o ser anfitrionas en un evento familiar luciendo joven y a la moda, pero sobre todo alegre gracias a los coloridos estampados estilo pañuelo.